DJ, ponlo ya Tuyo, bebé espera Ayer, ayer, ayer Ayer, en la cantina me encontró Un viejo, bebé, bebé Porque lloraba Hola, señora ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡A ver, pinche, putinillo! ¡Órale! Deja libre mi camino Deja libre mi camino Sí, te puse, te puse, te puse, te puse, te puse Ay, mira esos condenados Tocan re bonito Deja libre mi camino Deja libre mi camino Deja libre mi camino Deja libre mi camino Deja libre mi camino